Página 22 El mito de Hitler, imagen y realidad en el Tercer Reich, por Jan Kershaw, 1987 Primera parte La creación del mito de Hitler, 1920-1940 Capítulo 1 El Führer de la Alemania venidera, la imagen de Hitler en la época de Weimar. Creemos que el destino le ha elegido para señalar el camino al pueblo alemán. Por consiguiente, le saludamos con devoción y reverencia, y no podemos desear, sino que nos se ha permitido conservarle hasta que su tarea haya sido completada. Goebbels, 1929 1.1 Hitler es nuestro Mussolini alemán El liderazgo heroico era un elemento significativo en las ideas de la derecha nacionalista y volkís mucho antes del espectacular ascenso de Hitler al primer plano. Dicho liderazgo puede considerarse con justificación como una de las ideas centrales del movimiento antidemocrático en la República de Weimar y uno de sus indispensables artículos de fe. 1. Incluso después de que Hitler hubiese pasado a estar momentáneamente en el cantelero durante el fallido golpe de estado de 1923, aún habría de pasar un tiempo considerable antes de que los escritores y los políticos volkís que propagaban la idea del Führer llegasen a asociar con naturalidad sus expectativas con el dirigente del SDAB, Partido Obrero Nacional Socialista Alemán. Por consiguiente, la idea y la imagen de un Führer de los alemanes ya habían recibido forma mucho antes de que pudiesen adaptarse a Hitler, y durante años existieron en estrecha relación con el crecimiento del nazismo sin que resultase obvio, para quienes protagonizaban la necesidad de un liderazgo heroico, que el propio Hitler era el conductor que habían estado esperando. Desde luego, la disposición a cifrar toda esperanza en el liderazgo, en la autoridad de un hombre fuerte, no era en sí misma peculiar de Alemania. La promoción por parte de las élites amenazadas, y su aceptación por parte de las masas ansiosas, de un fuerte liderazgo autoritario, con frecuencia personalizado en una figura carismática, ha sido, y sigue siendo, experimentada por muchas sociedades en las que un sistema pluralista débil se ve incapaz de resolver profundas fisuras políticas e ideológicas y es percibido por la población como una administración en crisis terminal. Dada la intensidad de las crisis de los sistemas parlamentarios en numerosos estados europeos del periodo de entreguerras, y en un clima en el que la Gran Guerra aún seguía proyectando su larga sombra, surgieron en toda Europa cultos al liderazgo de carácter populista y militarista como parte de los movimientos contrarrevolucionarios fascistas y parafascistas, siendo el más destacado, por supuesto, aparte del de Alemania, el del culto al duce de la Italia fascista, 2. Pese a que el surgimiento de un culto al liderazgo en Alemania puede enmercarse claramente en esta perspectiva pan-europea, sus rasgos característicos y su forma de articulación han de ubicarse en ciertos elementos de la cultura política específicamente alemana que son muy anteriores a Hitler. Las raíces de las ideas sobre un liderazgo heroico en Alemania se hunden profundamente en el siglo XIX y alcanzan las nociones políticas y las visiones míticas del liderazgo germánico que se asocian con la corriente romántico-conservadora del primer pensamiento volquís nacionalista. En estos círculos, la victoria, el valor y el heroísmo eran ingredientes de un creciente culto a la nación, y en ellos los festivales sagrados de fuego y luz, acompañados de una mezcla de paganismo germánico y de simbolismo y ritual místico cristiano, conmemoraban, desde principios del siglo XIX en adelante, la derrota alemana de Napoleón en la batalla de los pueblos de 1813 en Leipzig y el Renacimiento, la fuerza, la vitalidad y la esperanza que brotaba de la unidad nacional. Por supuesto, ese simbolismo germánico heroico y místico no era en modo alguno la corriente dominante en el nacionalismo alemán, ya fuese antes o después de la unificación. Sin embargo, después de 1871, la preocupación del nuevo Estado alemán por lograr la nacionalización de las masas mantuvo con vida y difundió ese simbolismo. Una destacada manifestación de este proceso fue la erección, a finales del siglo XIX, de gigantescos monumentos nacionales de unas dimensiones y un carácter que no se encuentran, por ejemplo, en la cultura política británica de la época, graníticas glorificaciones de héroes míticos, grandes victorias y triunfos nacionales. El militarismo, el heroísmo y la unidad nacional, revestidos de simbolismo religioso, también constituyeron las piedras angulares del recientemente instituido Día de la Fiesta Nacional en el que se celebraba la victoria obtenida sobre los franceses en 1870 en la Batalla de Sedán. La imagen que se proyectaba del Kaiser de nuevo muy distinta de las descripciones contemporáneas de la monarquía inglesa también acaparaba esa mezcla de pujanza militar, unidad nacional, logros heroicos y simbolismo pseudo-religioso. Uno de los mejores ejemplos fue el colosal monumento, erigido en 1897 y financiado en su mayor parte por las asociaciones de veteranos de guerra, del Kaiser Guillermo I a caballo y en uniforme militar sobre el Kifauzer de Turingia, uno de los más sagrados montes de Alemania, donde, según la leyenda, Federico Barbarroja dormiría en tanto no renaciese el rey medieval. 4. Eclipsado por Bismarck, el gobierno de Guillermo I estaba fuertemente despersonalizado e institucionalizado. La presencia de un nuevo Kaiser, joven ambicioso, autocrático y con tendencia a la demagogia, unida a la salida de Bismarck de la escena, transformó la imagen del Kaiser en un culto plenamente desarrollado y personalizado en los Hohenzollern. Según una destacada figura política de la época, Guillermo II combinaba en su persona las dos imágenes del estadista gobernante y del heroico Kaiser Durmiente. Por su parte, un señalado teólogo evangélico afirmaba que en el corazón de todo alemán se encuentra viva también una clara imagen del Kaiser que es expresión y producto de toda nuestra historia. 9. La rápida decepción de las exageradas esperanzas y expectativas puestas en el nuevo Kaiser por la derecha alemana promovieron, sin embargo, por reacción un culto a la personalidad de estatura heroica centrado en la elevación nostálgica y en la veneración del depuesto canciller de hierro. Durante todo el Reich se produjeron peregrinaciones al domicilio de Bismarck en Friedrichsru. 10. Se convirtió en un mito en vida, en el prototipo político de lo que más tarde habría de llamarse oposición nacional, una oposición que, a diferencia de la del Reichsfeinde, se tomaba muy a pecho los intereses del país y estaba dirigida por un gran hombre. 11. Antisemitas, nacionalistas y pangermanistas que soñaban con un gran imperio germánico se arrimaron a este árbol de buen cobijo. 11. Una notable manifestación en piedra del culto a Bismarck fue la construcción entre 1900 y 1910 de unas 500 torres Bismarck diseminadas por Alemania y de un estilo fiel al de la tumba del rey godo Teodorico en Rávena, con el fin de honrar la memoria del artífice de la unidad alemana. 8. El creciente descontento de la derecha populista con Guillermo II promovió la idea de un kaiser del pueblo que, siendo encarnación de la fuerza y la vitalidad, habría de aplastar a los enemigos internos de Alemania y que, a expensas de los pueblos inferiores, sería capaz de proporcionar a la nueva nación la grandeza que merecía, obteniendo un imperio para un pueblo que carece de espacio vital. 9. La imagen heroica de un futuro kaiser del pueblo alemán fue descrita en su forma extrema por Enric Lasz, jefe de la liga pangermánica, en su chauvinista polémica Wendy Der Kaiser W.A. con Dieres Iserre, traducida al inglés como Ify Were de Kaiser si yo fuera el kaiser. Que publicó con un seudónimo en 1912 y que tuvo cinco ediciones en el plazo de dos años. 10. Aún hoy en día sigue viva en nuestras mejores gentes la necesidad de seguir a un líder fuerte y capaz. Todos cuantos no han sido seducidos por los preceptos de la democracia antipatriótica suspiran por él, no porque sientan una inclinación servil o sufran de debilidad de carácter, sino porque saben que la grandeza sólo puede alcanzarse mediante la concentración de las energías individuales, lo que a su vez sólo puede lograrse por medio de la subordinación a un líder. Sería una gran fortuna para nuestro pueblo que este dirigente pudiese surgir en el portador de la corona. En la época en que escribía Klaas, las ideas que él representaba incluyendo como uno de sus componentes importantes las imágenes del liderazgo heroico surgidas en las corrientes ideológicas de la cultura política alemana que he descrito brevemente aquí habían ganado mucho terreno, sobre todo, aunque en modo alguno únicamente, entre la clase media protestante y los intelectuales. Los ideales romántico nacionalistas del liderazgo también estaban encontrando eco en sectores significativos del movimiento juvenil burgués. El creciente atractivo que presentaban, ya antes de la Primera Guerra Mundial, las nociones del liderazgo heroico en los círculos de la derecha alemana y existieron paralelismos, aunque de intensidad algo menor, en la Italia prefascista, paralelismos que contribuyeron a preparar el terreno para la posterior aparición del culto al dulce, vino en gran medida configurado por el progresivo abismo abierto entre la percibida necesidad de integración y unidad nacional y la manifiesta falta de integración que prevalecía en la realidad. Este abismo se veía a su vez realzado y acentuado por la acción de tres factores interrelacionados, la desorganización social y política que acompañaba a la transición prácticamente simultánea a la condición de Estado-Nación, al gobierno constitucional, aunque de carácter fuertemente autoritario, y a la sociedad industrial la profunda fragmentación del sistema político, fragmentación que reflejaba la existencia de fundamentales divisiones sociales, y, de no menor importancia, la difusión de una ideología chauvinista e imperialista que clamaba por un justo sitio al sol para Alemania, una nación que se suponía que no disponía de él. Las condiciones básicas de la creciente receptividad hacia las ideas del liderazgo heroico y hacia el incremento de las exageradas expectativas puestas en el advenimiento de un dirigente radicaban sobre todo en la mezcla de, por un lado, unas agresivas y expansionistas esperanzas centradas en una grandiosa Weltpolitik, con, por otro, una aguda percepción de las debilidades y peligros del partido burgués y de la política de intereses en un momento en que Alemania se encontraba ante el progresivo desafío al orden político y social que dimanaba de las fuerzas democráticas del socialismo. Podría especularse diciendo que cuanto más profundas e internas sean las divisiones de una sociedad, y cuanto mayor sea el abismo que separa las elevadas expectativas puestas en un gobierno de un rendimiento real tan decepcionante que socava la legitimidad del sistema político, tanto mayor será la posibilidad potencial de que difundan las nociones del liderazgo carismático o heroico, ya que éstas parecerían ofrecer una fundamental ruptura con el pasado y un nuevo y grandioso futuro. Desde luego, este punto estaba lejos de alcanzarse en Alemania en 1914, momento en el que el estallido de la guerra en medio de la euforia nacional parecía vencer las tensiones y divisiones internas y ofrecer la promesa y la grandeza de unos horizontes nuevos. Sin embargo, la guerra sólo sirvió, de hecho como es bien sabido, para acentuar las divisiones hasta hacerlas alcanzar el punto de ruptura revolucionaria en 1918. En los círculos volkis nacionalistas y en lo rabiosamente expansionistas, cuyo tamaño habría de crecer con rapidez antes de que acabase la guerra, como mostraría la creación del enorme Waterlands Party en 1917, la idealización de la experiencia de las trincheras, reflejada en la literatura bélica nacionalista posterior a 1918, del verdadero liderazgo y de la lealtad y la camaradería militares intensífico, radicalizó y remodeló en parte los preexistentes ideales del liderazgo heroico. Para quienes siguieron luchando después de 1918 en los Freikorps, la lealtad personal a los heroicos líderes militares que daban nombre a las brigadas quedó vinculada a la política contrarrevolucionaria práctica. Y las organizaciones de veteranos, entre las que destacaba la gigantesca Stalhelm, siguieron propagando esos sentimientos durante la época de Weimar. De hecho, el trauma que recibió en 1918 la derecha el desplome militar, la caída de la monarquía y el viejo orden, y la llegada al poder de los odiados socialdemócratas, a los que antes habían difamado llamándoles enemigos del Reich, transformó las anteriormente más latentes que activas nociones de un autoritario liderazgo heroico en una vasta fuerza contrarrevolucionaria, si acaso un tanto vaga y dividida al principio, que planteaba una visión alternativa a la del sistema de partidos políticos de Weimar. En el amplio espectro de fuerzas políticas y psicológicas que contribuyeron a configurar la idea de liderazgo heroico, la de matiz pseudo-religioso merece algún comentario derivada en parte de la tradicional aceptación de la autoridad, y en parte también de la secularización de la creencia cristiana en la salvación sobre todo entre los protestantes alemanes, cuyo apego a la Iglesia estaba disminuyendo, pero que se avenían tradicionalmente a aceptar la autoridad, en particular la del estado, la idea de liderazgo que estaba siendo difundida por la derecha. Volkis nacionalista planteaba una especie de secularización de la fe en la salvación. Y en el seno de la propia Iglesia protestante, en la que ya empezaba a producirse la hendidura de unas divisiones teológicas que equivalían a una crisis de fe, comenzó a desarrollarse una corriente en cuyo seno las ideas políticas volkist se mezclaban en irreverente amalgama con el evangelismo cristiano. Entre los protestantes corrientes, la propagación de estos sentimientos contribuyó aún más a preparar el terreno para la receptividad a la noción de salvación política que podía ofrecer un auténtico dirigente nacional, una salvación que podría traer consigo la renovación cristiana. A medida que examinemos el desarrollo del culto a Hitler, tanto antes como después de 1933, encontraremos el aspecto marcadamente religioso de la noción del liderazgo heroico en un cierto número de ocasiones. Las expectativas de liderazgo en las filas volkis nacionalistas durante la época de Weimar rompieron con las tradiciones de la relación entre el monarca y sus súbditos, sustituyéndolas por unas nociones en parte neofeudales, pero en parte también pseudo-democráticas, de la relación entre el dirigente y sus seguidores, nociones en las que el dirigente representaba de forma autoritaria la voluntad del pueblo sin hallarse por encima y fuera de él al modo de un monarca o un dictador. Ahora se consideraba que el liderazgo ideal era el de un hombre del pueblo cuyas cualidades encarnase en la lucha, el conflicto y los valores de las trincheras. Duro, despiadado, resuelto, inflexible y radical, destruiría la vieja sociedad dominada por los privilegios y las clases y traería un nuevo comienzo, uniendo al pueblo en una comunidad nacional étnicamente pura y socialmente armónica. Era una visión completamente opuesta a la imagen de la democracia sin líder de Weimar y su divisorio sistema gestionado por políticos despreciables que no eran sino funcionarios de partido. La extremada fragmentación de la política de Weimar y las profundas divisiones políticas e ideológicas que negaban toda esperanza de unidad o de integración en el seno del sistema de Weimar no sólo mantuvieron vivas estas visiones de la derecha nacionalista y volkist, sino que contribuyeron al creciente atractivo de las mordaces críticas que circulaban, en los medios conservadores, sobre la obvia falta de líderes que imprime a nuestra época, tan afectada por la pobreza de las ideas, el sello de una permanente crisis espiritual y política. El liderazgo, se proclamaba, no puede hallarse en los sistemas constitucionales, sino que emana, como destino, de la esencia íntima de un pueblo. Tal como afirmaba un texto de carácter bastante místico, el líder no puede hacerse y tampoco puede, en este sentido, elegirse. El líder se hace a sí mismo por el hecho de comprender la historia de su pueblo. La salvación sólo podía tener lugar por medio de un líder, elegido, y bendito por la providencia, un líder que sacaría a Alemania de su aprieto y restauraría su grandeza. En nuestra miseria, decía un escritor de la fase posrevolucionaria, anhelamos un líder. Él nos mostrará el camino y las acciones que podrían devolver la honra a nuestro pueblo, Wiederelich. En tanto que encarnación de las necesidades y anhelos del pueblo, el líder sería el portador de un divino poder de destino y de gracia, el órgano ejecutivo de un poder que le trasciende. En marcado contraste con los descoloridos y miserables compromisarios políticos de Weimar, el futuro líder sería una figura de sobresaliente habilidad y fuerza política, decidido e intrépido en sus resoluciones, un hombre a quien sus seguidores podrían mirar con admiración y devoción. Un texto del año 1920 especifica unas características del líder que unos quince años más tarde constituían importantes atributos de la imagen de Hitler. El líder no se somete a las masas, sino que actúa de acuerdo con su misión. No adula a las masas. Duro, sincero e implacable, toma el mando tanto en los buenos días como en los malos. El líder es radical. Vive por completo lo que hace, y hace por entero lo que ha de hacer. El líder es responsable es decir, él cumple la voluntad de Dios, voluntad que él mismo encarna. Dios nos proporciona líderes y nos ayuda a ser auténticos seguidores. Expresada en esta forma extrema, la fe en el liderazgo heroico seguía ocupando una posición marginal en la extrema derecha del espectro político de la Alemania de principios de los años 20, pese a que es indiscutible que algunos elementos de estos sentimientos alcanzaron las filas de quienes, en aquella época, concedían su apoyo a los partidos y movimientos conservadores burgueses. A finales de los años 20, y sobre todo durante la creciente crisis política y económica de la época de la depresión, la percepción de que la democracia de Weimar había fracasado por completo, así como la sensación de que todo el sistema político se hallaba inmerso en una crisis mortal, permitieron que la imagen del liderazgo heroico se desplazase desde los márgenes políticos al centro del escenario. En las sedicentes organizaciones patrióticas de la derecha, dejando aquí a un lado a los nazis, fueron muchos los que, inspirados por el ejemplo que había protagonizado Mussolini en Italia, realizaban llamamientos en favor del advenimiento de un dictador nacional que rescatase a Alemania de su miseria. La Stalhelm, la gigantesca asociación de veteranos de guerra, por ejemplo, pedía una mano fuerte que librase a Alemania de la plaga del parlamentarismo, y proclamaba que el pueblo necesitaba a un dictador, a un Mussolini, que pudiese barrer toda la porquería con una escoba de hierro y condujese a Alemania a la victoria y a la libertad. El vocabulario de los análisis realizados en aquella época sobre la economía de la industria de automóviles en los años 20 muestra hasta qué punto la idea del liderazgo heroico había penetrado en la sociedad para esa fecha, y en qué medida se hallaba asociada no sólo a unas nociones reaccionarias, románticas y semirreligiosas, sino a unas consideraciones por completo materialistas propias de un estado industrial avanzado. Este análisis llegaba a la conclusión de que la miseria de la industria sólo podría superarse mediante una superior personalidad dirigente, mediante un hombre capaz de una acción enérgica, y hablaba, en el contexto de la fabricación de automóviles, de salvación o destrucción, de vías hacia la libertad y de lucha por la dominación del mundo. A principios de los años 20 nos encontramos aún bastante lejos del punto en el que, por su popularidad, pueda asociarse a Hitler, que por el momento no es más que un provinciano agitador de cervecería, con la imagen del liderazgo heroico. Aún está lejos de ser considerado por las masas populares como el gran líder que precisamente envía la Providencia para unir a Alemania y restaurar su grandeza. Sin embargo, en poco más de una década, una perspectiva que en aquella época sólo era tomada en serio por la facción lunática de la extrema derecha llegó a ser, a mediados de los años 30, la idea central, global, de la vida política alemana. Basado en su mayor parte en los recientes análisis de la historia y desarrollo interno del partido nazi y de su creciente base de sustentación con anterioridad a 1933, el resto de este capítulo trata de trazar el esquema del robustecimiento del mito de Hitler en el seno del movimiento nazi y de su aceptación. En primer lugar, por un núcleo duro de fanáticos del partido, en segundo lugar, por un creciente número de nuevos miembros, y, en tercer lugar, antes de 1933, por un tercio, aproximadamente, de la población que votaba a los nazis, y también de indicar parte del perfil de la imagen de Hitler en los sectores no nazis de la población en los años inmediatamente anteriores a la toma del poder. En el seno del ZDAP, y ya en el bienio 1920-1921, había quien se refería a Hitler como a un Führer, aunque por lo general únicamente por el hecho de ser uno de los dirigentes del partido, junto a su presidente, Anton Drexler. El uso del término nuestro Führer fue volviéndose gradualmente más frecuente al terminar el año 1921, tras hacerse Hitler con el liderazgo del partido en julio de aquel año, y principalmente en alusión a los discursos que daba Hitler en las reuniones del partido, discursos en los que Hitler subrayaba repetidamente el indispensable carácter de su persona para el movimiento, ya que era su orador más dotado. La expresión nuestro Führer era por aquella época un sinónimo del título de Führer del ZDAP, locución que parece haberse empleado en público por primera vez en lugar de la más antigua y convencional de presidente del ZDAP, en el periódico del partido, el Volkischer Beobater, el 7 de noviembre de 1921. Por consiguiente, en su utilización de 1920-1921, el término Führer quedaba restringido de forma muy explícita y convencional a la designación de la posición de cabecilla que ostentaba Hitler en el seno del ZDAP. Sin embargo, se produjo un giro significativo cuando, tras la llamada marcha sobre Roma protagonizada por Mussolini en octubre de 1922, se amplió por primera vez el significado del término por analogía con el italiano Duce. En una reunión en la Obrawaus, una enorme cervecería de Múnich, en noviembre de 1922, Hermann Neser, una de las principales lumbreras del partido, proclamó que Hitler era el Mussolini de Alemania, y las referencias a nuestro Führer Adolf Hitler, no circunscritas ya a sus cargos en el partido, se multiplicaron a partir de aquel momento en el Volkischer Beobater, sobre todo desde mediados de 1923 en adelante. Un artículo publicado en el Volkischer Beobater en diciembre de 1922 parecía establecer por primera vez la explícita afirmación de que Hitler era el Führer que Alemania estaba esperando. Su autor hablaba de la gozosa certeza de los seguidores de Hitler, que habían abandonado un desfile en Múnich por haber encontrado algo que millones de alemanes anhelan, un líder. Ya en ese mismo año, la dedicatoria de un libro a Hitler le presentaba como a un gran hombre de acción, el audaz cabecilla de la resurrección alemana, aunque en los años anteriores a 1930 las dedicatorias de alabanza al firme alemano altudesco luchador de nuestros días eran fórmulas más comunes. Página 33 Página 33